Yo creo que debemos tomar el ejemplo de los niños para que nosotros también los jóvenes y los adultos digamos no, pues es un nuevo día, hoy es un gran día, hoy soy feliz, estoy sano, vamos a trabajar y aplaudirnos a nosotros mismos en seguir compartiendo las emociones que nos enseñan o las lecciones que nos dan los niños todos los días. Que los ayuden a cumplir sus sueños, que los impulsen, que con la experiencia, con el respaldo que ustedes les pueden dar créanme que es muy importante porque puede ser, solamente va a estar una palabra de ustedes que son un ejemplo para ellos, para generar un impacto de motivación y también un impacto de desmotivación por eso yo les pido que por favor estemos detrás de ellos, impulsándolos, diciéndoles que por favor sigan adelante, que no se cansen, que sigamos apoyándolos.